Recuerda que puedes sugerir un actor o actriz en particular y el comentario con más me gusta será un video. Wyatt Olliff, actor estadounidense de cine y televisión, más conocido por interpretar a Stan Lee Urys en la nueva atación cinematográfica de IT y por su papel como el joven Peter Quill en Guardián de la Galaxia. Antes de empezar recuerda que si eres nuevo por aquí suscríbete y activa la campanita. Y sin más, hoy conocerás 15 curiosidades que tal vez no conocías sobre Wyatt Olliff. Nació el 13 de julio de 2003 en Chicago. Su carrera profesional como actor comenzó en el año 2012 cuando consiguió un papel pequeño en la serie de televisión Animal Practice. Sus padres son Doug y Jennifer Olliff, son los propietarios de Child's Press School que originalmente fundaron en Bloomington en 2005. Tiene un hermano mayor llamado Ellie y dos hermanas menores. Mide un metro con 73 centímetros. Ha revelado que le gustaría interpretar a un superhéroe de Marvel, algo así como el Spider-Man de Tom Holland. Wyatt confesó que no es muy fan del género de terror, aunque no descarta seguir haciendo películas de este tipo. Además también quiere probar con la comedia. Para prepararse para el papel de Stanley, crió una playlist llamada Canciones Ochenteras de Stanley. Originalmente el actor audicionó para el papel de Bill Denbrough, aunque ya sabemos que no se quedó con el papel, pero estuvo en la película y estará en la siguiente. Tiene un canal de Twitch en donde hace directos jugando, teniendo como nombre Huevelo. Tal vez no te diste cuenta, y aunque ya lo mencioné en la introducción del video, Wyatt tuvo el papel del joven Peter Quill, en Guardianes de la Galaxia de 2014. Ha tenido participaciones como actor invitado en series como Check It Up, Oms, Jupon, Attain y Scorpion. Tiene un canal en YouTube donde se dedica a hacer cortos, ya que al actor también le gusta escribir. Es muy fan de Stranger Things. Es por eso que cuando se encontró con Phil Wolhart, actor de la serie, le dijo que no le revelaran ningún spoiler. Wyatt quería a Joseph Gordon-Levy para interpretar a Stanley en la secuela de It, aunque ya sabemos que no será así, y el actor encargado será Andy Bink. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. No olviden comentar y compartir. Recuerden que pueden etiquetarme en Instagram cuando hayan terminado de ver este video. Si crees que faltó alguna, déjalo en la caja de comentarios. No olviden seguirme en mis redes sociales. Y esto fue todo de mi parte. Hablaos. 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 Hablaos.